qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es sender al forgotten stories y por fin he conseguido llegar hacia el punto de destino de la misión que en el vídeo anterior me costó la misma vida y bueno haciendo el trayecto hasta aquí me ha costado muchísimo de hecho si veis arriba bueno ya no están pero mirad un segundito disparo una flecha y ahora mirad todos los puntitos que aparecen vale todo esto son enemigos y estos enemigos son bastante jodidos pero muy muy jodidos vale quitan mucha vida antes de entrar a ver qué es lo que me depara esto vale a ver qué es lo que hay detrás de la puerta tengo que decir vale voy a poner un poquito en pause a ver ajuste voy a poner un poquito más de audio porque no escucho nada vale efectos ahí va es que los auriculares creo que los tengo más bajo de la cuenta vale hay una cosa que me estaba rayando bastante y es el tema de la dificultad en este juego en el sky ring yo tengo nivel 12 vale y entonces me debería emparejar con enemigos de nivel 12 eso pasaba en el sky ring y entonces los combates eran más equilibrados aquí no yo soy nivel 12 y me están saliendo enemigos que hacen muchísimo daño vale pero muchísimo daño y entonces la dificultad siempre está aquí vale siempre está aquí con los combates y es una auténtica putada porque voy a morir cada dos por tres bien no sé vale aquí sale un su puta madre vale eso es que es que me quita mucha vida que me quita mucha vida tengo que reventarlo es durísimo él y como se ha quedado quieto yo pensaba que iba a ser friendly pero pero nada a ver mierda que me va a reventar me va a reventar pociones a ver poción de salud poción de salud voy a intentar invocar a algo vale voy a intentar invocar a algún no sé algo que de aliento helado vale a ver si esto le quita más vida porque creo que le estaba disparando con él vale esto le quita mucha más vida pero me ha dejado sin maná perfecto me ha dejado sin maná pero yo tengo pociones de maná poción de maná y poción de maná y poción de maná vale venga esto me ha rellenado bastante vale perfecto estrategia al poder y como veis el elemental de fuego revienta vale pega un explotido cuando cuando muere así que no no hay que estar cerca vale porque si no no sé cuánto daño hace me ha dicho que entre vale vale me ha dicho que entre no hay nada eh bueno si la flecha vale a ver cofre aversión a los rayos aversión al fuego ganzúa lingote lingote de asoge lo compro bueno compro lo cojo esto parece una puerta vale pero es que no se vean será atreso vale voy a bajar las manos para ver mejor parece que que tiene muchas obras de arte muchos tesoros mucho dinero aquí invertido y por eso me ha dicho lo de robarle empuje siónico lo cojo vea y lo aprendo eh porque este libro no lo tengo yo creo eh a ver no no lo tengo ni chispa mortal la tengo tampoco vale dos hechizos más aprendidos tenazas nada aquí parece que no hay nada de interés bol de madera nada vale vamos venga me pensaba que era una mochila aquí se ve dinero no ah no una tetera o algo así parecido vale venga vale venga tengo que recuperarle un cuadro esa foto oh claro una buena eran un joven vestido en vestido costosa y dijeron que vayan a ser portados en cualquier modo estaba pintando el amigo cuando asumí que se rieron para el barro de piedra al menos ese es tu trabajo Oído cocina Esto es muy de España, creo, ¿eh? Esta expresión, oído cocina ¿Vale? Cantera carganta pétrea, vale, venga Encuentra la fije perdida La verdad es que A ver, exceptuando el pelo Está muy bien hecho el personaje, ¿eh? Está muy bien hecho Bueno, y el pelo, a ver, si tuviera física de movimiento Estaría bastante guapo, que los hay Pero, joder Se ve bastante bien Pues nada Vamos a ir ya hacia carganta pétrea El acantilado de garganta pétrea Voy a comer un poquito más Para no estar con la comida Inbebible Garra de hielo A ver Esto lo pongo Manzana roja Manzana verde Venga, que me suba la vidita Es curioso Tanto el Skyrim Bueno, el Skyrim menos que este, ¿vale? El Skyrim es mucho menos que este Mucho menos difícil, me refiero Pero es curioso Como en este tipo de juegos Sobre todo los dos que he mencionado Este y Skyrim Un mínimo de vida puede marcar la diferencia Entre la vida y la muerte, ¿vale? Mirad la cantidad de enemigos que me han salido ahí al momento A ver ¿Dónde está el acantilado? Bueno, tampoco está tan lejos, ¿eh? Pero voy a guardar la partida Porque por experiencia sé Que me van a reventar Voy a cambiar Cofre espectral Vale Voy a intentar A ver 240 segundos 300 segundos Vale Voy a ponerme esto un momento Vale Me he puesto un escudo Que supuestamente Me da más armadura, ¿vale? Vale La música ya ha parado Eso quiere decir que ya Los enemigos no me ha No me he dejado Bueno Ya me han dejado de trajetear Hay algunos momentos En que el salto es ortopédico No lo siguiente Y esto pasaba mucho en el Skyrim Yo creo que en este juego ¡Hostias! Vale, esto es Vale, cementerio 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 Vale, que vengan para acá Porque hay un arqueo ahí Que me Son cuatro No sé si Está el cabrón del arqueo ahí Esperando Vale Es duro Es duro, es duro Y quita vida No Me revienta Me revienta Me revienta Voy a intentar cargarme A este primero Vale, bien Y ahora me tiro A ver este que tiene Arco enrunado No A ver Vale Voy a coger el arco Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahí va Es que estoy mucho más cómodo Así ahora No Joder Mirad la vida Que me han quitado Y eso que solo me está Enfrentando contra el arquero Coño Vale Vale Yo voy a intentar No luchar contra ellos Vale Porque me van a reventar Es que me van a reventar Así que voy a escapar Y hasta que no tenga más nivel O una armadura Mucho mejor no me voy a enfrentar A ellos Son demasiado fuertes Para mí Otro de los problemas Que yo le veo a este juego Es que hay enemigos Por todos putos lados ¿Vale? Por todos los lados Hay enemigos La muerte acecha En todo momento Yo creo que no me siguen Que se han quedado allí Mira, mira, mira Es que es lo que decía Mirad Esqueletos Allí esqueletos Tres Casi nada Voy a intentar usar El bastón de fuego A ver ¿Puedo cargarlo? Sí, tengo para cargarlo Tengo para cargarlo Y ya no tengo más Vale Espera Yo tengo la magia Desterrar Desterrar muertos Por si acaso Invocar Meditación No, no tengo Desterrar No No tengo Desterrar Bueno, pues nada Pues A ver La botona Ay, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La botona ¡Hostias! Vale, no, 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 no Mal idea, mal idea Mal idea Porque me han reventado Me han reventado Me han pegado un flechazo Vale, vamos a irnos por aquí Cuanto más retroceda Más enemigos me voy a poder encontrar ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Tu puta madre Lo sabía Me reventaron Es que lo sabía Lo sabía Revientan un montón Y me han pegado Y me han pegado una sola hostia Joder, estoy Jodidísimo Pero jodidísimo Estoy hasta los huevos ya De morir en este juego Me curo Y ahora Voy a Voy a ir por aquí Voy a ir por aquí Voy a dar un Una vuelta Un rodeo Porque ya habéis visto Como revientan ¿Vale? A ver si puedo comer algo más Es que la comida Recupera muy poco ¿Eh? Recupera una auténtica Basura la comida Esto, claro Esto te deshacia Ahora un montón Pero lo normal Es que sea poco Patata Vale, ahí va Completo Ahora como me salga aquí Un craque Va a ser la hostia Vamos Lo que es curioso es Que Que yo recuerde Todavía no me han salido Ni orcos Hijo de puta Que coño me ha dado Vale, no, 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 no Que se peleen Que se peleen ellos Que se peleen ellos A mí me da exactamente igual Que me despejen el camino Que me lo dejen libre Porque No sé ¿Quién coño me ha dado? Que me ha reventado un poco la armadura Pero un poquito Un poquito Vamos Hostia ¿Quién coño me ha dado? Mira, mira Pero ¿Quién coño me está dando? Ah Vale, lo veo, lo veo, lo veo Mira Uh Uh Uh, la flecha Por donde me ha pasado Hijo de puta Asqueroso el esqueleto Tío A ver ¿Me reventarán o me reventarán? Es que no lo veo ahora mismo No me quiero poner muy al descubierto Porque es que me va a dar Y no lo veo Vale, voy a ponerme No ¿Esto qué coño es? Un cruci Bueno, alguien ¿De dónde estoy ahora mismo? Hostias Es que para llegar hasta aquí Solo está el puto camino este ¿Vale? Voy a bajar por aquí un momento Para ver si aquí hay algo de interés Joder, macho No me dejan, eh A ver Hostia Otro errante No, voy a subirme Voy a subirme Voy a subirme ¿Dónde coño está? Ah, se ha ido para allá Averdín el errante Que tiene una vida Que te cagas ¿Y aquello qué es? Es que no sé lo que es Voy a intentar matarlo Lo veo por allí ya venir Venga, ven pa' acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Vale, va a tirar por aquí Mierda Mierda Está luchando contra un esqueleto Está luchando contra un esqueleto, eh Uno de los dos ha muerto Vale El esqueleto ha muerto Aunque sea cobarde Pero es que este me va a reventar Aquí está, aquí está Hostia, ha recuperado toda la vida, eh Mira, aquí se ha quedado Ya bugueado Se ha quedado aquí y ha pillado Venga, toma por culo Pues aquí Va a ser la muerte de él Mirad que poca vida le quito Venga, vamos Joder Le quito una puñetera miseria Ya se me ha acabado El poder del arco se me ha acabado, eh Nada Es una auténtica barbaridad Mira, le quito milímetros Le quito milímetros a la barrita Espero que tenga una armadura Tochísima, eh Porque, mirad La cantidad de flechas que estoy gastando, eh Ya van 20 flechas, creo Yo espero que también me dé mucha experiencia Joder Nada Venga Imaginaos Si no lo hubiera bugueado, ¿vale? Imaginaos Venga, una última flecha Y muerto, ¿no? Hostias ¿Qué coña ha sido eso? ¡Hostias! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Uh! ¡Pero qué coña! ¡No me jodas! ¡Tu puta madre! ¡No, no, no! ¡Hostia, qué mala suerte es esto! ¡Pero qué! ¡Ah! ¡Tu puta madre! ¡Pero tu puta madre! ¡Vamos! ¡Pero qué! ¡Pero qué mala suerte tengo yo, coño! ¡En este puto juego! ¡Uh! 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 ¡Que se me ha transformado en hombre lobo! ¡Hostia, qué susto me ha dado su puta madre! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder! Por aquí ya he pasado yo Por aquí ya he pasado yo Ralata Chera Y aquí ya he entrado yo Aquí en teoría No tendría que haber enemigos, ¿vale? En teoría Porque ya he entrado aquí Y los he matado Vamos, de hecho Lo grabé Hace un par de vídeos o tres Ahí abajo había unas ratas Sí, aquí no creo que aparezca nadie ¿Vale? Aquí como veis Ya hay loot Traje de defensa Traje de defensa Masa enrunada Voy a coger Voy a coger la masa Coraza enrunada A ver Voy a mirar A ver No, esto me da menos dos Ah, vale Porque esta es La que yo tengo Es superior Vale A ver No La R es para tirar Vale Escudo 29 Y 26 El escudo enrunado Tiene mucha más defensa ¿Vale? 26 29 Entonces este lo tiramos Y el arma La masa enrunada Me viene bien Porque no tengo ningún arma Cuerpo a cuerpo De una mano ¿Vale? Y viene bastante bien Pues nada Este va a ser Una mazmorra Bastante facilita Porque No hay enemigos ¿Vale? Hay que tener cuidado De las trampas De esto si me acuerdo Porque me comí Las trampas 80 veces Vale Vale Tiene que ser Por aquí abajo ¿No? Vale Por aquí abajo Si Ya me lo marca Vale Esto ya es fácil Ah Claro 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 Vale Bien Vale No se puede pasar Vale Le estoy dando Y no se puede Y no se puede Leif Mi compañera Ella managed To knock her out Y flee with me Pero luego Pero luego Están estos bandidos Están Venga Venga vale Que no Que no Que no me Deja Acelerar la Converación O sea Que vamos a tener Que comérnosla Con patata Voy a aprovechar Para beber Bueno Bueno La mujer La mujer Que nos Que nos ha contratado Para venir Para acá Y recuperar El cuadro Resulta De que es Una maga Muy poderosa La cual Ha metido A Espera Donde está La mierda Esta La cual Ha metido A este tío Dentro del cuadro La mujer Del tío Esta Muerto Y ahora Él quiere Que Revirtamos Lo que es La La de esta La La maldición O el embrujo O el encanto Lo que sea Vale Va a estar Jodido Porque Si la tía Esta Es una maga Tan poderosa A mi me va A reventar Vivo Así que Va a ser Muy complicada He escuchado Algo por aquí Bien Me da mucho coraje Porque Ya he estado Aquí Ya me salía La opción De hablar Con el cuadro Pero no O sea Me salía la opción Pero no era Válida O sea No estaba Para Para interactuar No salía nada Salía a hablar Pero no No hacía nada Y ahora Me jode Porque tengo que ir Otra vez Para allá Que es Una mierda De camino Es esto De camino Pero Todo lleno De enemigos Así que Agüita Agüita Tu puta madre Coño Que la mierda Que no me quiten Mucha vida Vale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La puerta Ahí está La puerta Ven Puta madre Coño La estamina Que lento Se llena Coño La estamina Regeneración Mierdosa De la estamina Venga Vete ya De aquí Joder Que lento Se rellena La estamina Vale Venga Vamos a guardar Partida Aunque Aunque al entrar Aquí Se guarde Otra vez La partida Pero siempre Me gusta Hacer Otro guardado Más Por si acaso Bien Si os habéis Dado cuenta Cuando hemos entrado La primera vez Aquí Bueno De hecho Aquí Lo veis Todos los cuadros De retratos Creo que Todos son Son Personas Vale Que están Encerradas Yo creo que Sí Que todos Son personas Que están Encerradas Bien A ver Un segundo ¿Cuál es mi Objetivo principal? Ah vale Con las pruebas Vale Yo espero Que al acercarme No me pegue una hostia Y me mate Vale Porque en teoría Tengo que hablar Con ella Y ver Y ver Qué pasa Así que Yo espero Que no me Reviente No no Puta madre Casi le disparo Ay qué coño Es eso Ah coño Eso toma Me va a dar cabrón Voy a ponerme Por aquí Porque ya me veo La hostia Que me va a dar Voy a poner A cubierto Entonces Que tengo Vale El cuadro Tiene razón Vale Ya me lo veo Venir Una Ah Joder Macho Una Una invocadora Esto no es justo Coño A ver Cierra la puerta Vale Vale Le puedo dar Aquí Eh Orofufu Orofufufufu Voy a ver Si tengo Magias de invocación Porque yo no me voy a enfrentar Contra un elemental De barrio Contra una Invocadora Es que no me voy a enfrentar Invocar Ancestro No va del caos A ver Coste 14 Vale Tengo Cargado Los dos ¿Dónde está el puto elemental? Allí ¿No? Hostia ¿Qué coña ha sido eso? Vale Ahí le he dado ¿Eh? Ah Tu puta madre ¡Hostias! Me ha quitado un huevaco de vida ¿Eh? Pero un huevaco de vida Vale Invocar Ancestro ¿Eh? Mierda No tengo maná Joder 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 A ver Ambrosía Voy a beberme las dos ¿Vale? Para quitarme la fiebre de arcanista Poción de vida Poción de maná Eh Vale Yo creo que ahora sí puedo invocar ¿Vale? Invocación contra invocación Venga Me la ha reventado en nada Tengo que matarla a ella antes ¿Vale? Ahora que la tengo aquí buguear Vale No me puede dar a través de la mierda esta Supongo Yo espero que la tía esta Tenga hechizos encima Guapos ¿Vale? Le quito muy poca vida Pero muy poca vida Y habéis visto que me ha pegado un rayo Y me ha quitado un montonazo de vida ¿Vale? A ver si esta Cuando la mate No se transforma en un puto hombre lobo En A saber qué Y no me da ni experiencia Ni nada ¿Vale? Yo espero Que muera Hija de puta Como ha huido Lo sabía Lo sabía que era una trampa ¡Ah! Hija de puta Espérate ¡Uh! Hija de puta Venga, venga Baja, venga ¡Uh! Menos mal que le he dado tiempo Mierda Le va al micro Hija de puta Como me la ha jugado Sabía que era una trampa Pensaba que Bueno Era 50-50 Eh 50-50 ¿Vale? Yo pensaba que se iba para arriba Para arrodillarse O sea, para Cuando le hace mucho daño a un enemigo Como que Se pone en posición fetal Y durante unos segundos Es vulnerable Después se recupera Y otra vez puede volver al ataque ¿Vale? Pero que va La tía se ha ido para arriba Y era una posibilidad Que se fuese para arriba Para hacerme la 13-14 Y matarme Mira Eso Ahora Se pone en posición fetal Y es cuando Mierda Otro que ha explotado Cocha Que me quita vida Que me quita vida Que me quita vida Salgo de aquí Tú verás que muero Tú verás que muero Me ha pegado un virus O algo ¿Me estoy muriendo o qué? Vale He salido Uh Uh He salido a tiempo Esto lo tomo Pongo de maná Esto no sabía que lo tenía Me cago en todo Esto lo aprendo Ah Patata Patata asada Repollo Y esto Venga La vida No me está subiendo la vida Para nada Tengo que A ver Vale Aguante Creo que me he comido Todo de aguante Ahora en teoría Ahora coño Se había quedado Monger Se había quedado tonto Unos segundos Yo espero que no esté El campo de fuerza Ese Aquí todavía Porque si no voy a estar jodido Vale Vale Aquí está No sé por qué ha explotado la tía No lo sé Traje Bueno Este es un traje bastante Guapo Me da mucho coraje Que no tenga Nada más O sea Nada mágico Poderoso Vale Me da mucho coraje Eso Que es una tía Super poderosa Que joder Ha explotado Y nada Y la tía Me ha quitado muchísima vida Esto es lo que me salía a mí antes Interactuar Pero nada Pero no Pero no me deja hacer nada Coño Eso esto me ha dado ¿Es este el tío? Es este Hostia Intento Vale Pues yo quiero una recompensada Vale Pues yo quiero una recompensada Esto es todo lo que tengo conmigo ahora mismo De todos modos Yo Supongo que tengo que poner mis pensamientos en orden Que me ha dado Que me ha dado Que me ha dado de recompensa Doscientos peniques Y no sé que coño me ha dado A ver A ver esto lo leo Ahora esto lo suelto No lo quiero Es que me ha dado algo por aquí No sé que era No Ni idea No sé lo que me ha dado Era A ver si Doscientos peniques Pero no sé que más Era Pues de momento Pues nada No sé exactamente Qué es lo que me ha dado De más Eh Polvo de hueso Peniques Esto está vacío Está vacío Bueno pues nada Pues Aquí se va a quedar El gameplay de hoy ¿Vale? Ha sido bastante Intenso Y joder Joder este No, voy a ver el móvil Joder este juego Lo que me va a costar Terminarlo Porque es demasiado Difícil ¿Vale? Es demasiado difícil Y tener en cuenta Que Que a ver El Skyrim Como ya dije antes Los enemigos Tenían tu mismo nivel Conforme tú subes de nivel Los enemigos suben de nivel Y está A un sistema de combate Bastante equilibrado Aquí no Aquí como ya habéis visto Revientan todos los enemigos Revientan un montón En el vídeo anterior El oso Me pegaba dos zarpazos Y ya me quitaba Más de la mitad de la vida Entonces es muy difícil Avanzar aquí Lo que yo estoy temiendo Es que Conforme yo suba de nivel Los enemigos También suban de nivel Y no haya Un cierto equilibrio Sino yo Sino que yo siempre esté Por debajo de ellos En cuestión de daño De armadura y demás Que va a ser una putada tremenda He leído Que en este juego Se pueden contratar Companions Como en el Skyrim Todavía no he visto ninguno Es cierto Que no me he puesto a hablar Con Con muchos Companions O sea No sé Sé Companions Porque no los he visto Pero es que tampoco Me he puesto a hablar Con muchos NPC Para ver si son Companions O no ¿Vale? Así que en el próximo capítulo Lo que haré Será Ir a la búsqueda De un Companion Y Intentar Mejorar las armas Con la herrería ¿Vale? En el Skyrim Cuando tú ponías las armas En la forja O en la herrería Y demás Podías mejorar Las armas Y armaduras Con los lingotes ¿Vale? Con lingotes Y con ciertos ítems Pero no sé aquí si está Porque ya ni me acuerdo De la forma Que Coño Su tomada No me acuerdo De la forma Ni que tenía En las mesas de trabajo ¿Vale? Pero bueno Lo dicho Para el próximo episodio Lo que haré será Intentar encontrar Un NPC Que sea Companion Y veremos a ver Si me cuesta dinero Contratarlo O si es Gratis ¿Vale? No lo sé todavía Pero bueno Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima